¡Nos vamos! ¡Chato! 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 ¡Tres grados y medio! ¡Chato! ¿Qué tienes cara así? ¡Chato! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! ¡Chato! 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 ¿Que esto? ¿Que no? ¿Que estuve aquí? ¿Qué es eso? Esos picos Peña. Peña de Jaén bueno otro chavales no vamos a hacer una comunicación aquí en directo desde la parte técnica del equipo 3 con su tengo un plomillazo, esto no es, aquí pone que todavía queda por subir un poquillo o sea que tiene que ser, tiene que ser que está allí enfrente te lo he dicho, oh que plomillazo, este no es te lo he dicho ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí ha llegado otro perrito piloto un abrazo no mira 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 que culpa lo grupo Franco